Hola, ¿qué tal bandita del canal Frankenstein TV? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bueno, pues yo me encuentro muy contento y feliz porque acabamos de llegar con las compras de la semana. Y bueno banda, pues vamos a ver qué es lo que adquirimos. Bueno, pues acompáñenme. Y bueno, bueno banda, pues por aquí tenemos la primer bolsa. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo iba a faltar la mochila de la suerte? Por aquí está la mochila de la suerte haciendo un total de cinco, de cinco bolsas en donde traemos compras. Y ahora sí no sabemos ni por dónde empezar. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con las bolsas que se encuentran de manera individual para ver qué es lo que hay en ellas. Bueno, pues quiero empezar con esta bolsa en donde, bueno, pues traigo un obsequio para mi hija. Un encargo que me hizo. ¡Guau! ¡Al Penny, Penny, Penny Guay! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de muñeco! El cual, bueno, pues cuenta con... ¡Qué lindo bote! ¡Me lo devuelvo! Luz en los ojos y además diálogos en confianza. ¡Guau! Y también, bueno, pues por aquí va a aparecer la novia de Penny Guay. ¡Guau! ¡Hola, Georgie! Ok, ok, bueno, pues ya tiene el novio y la bovia Penny Guay. Esta es la primer figurita que adquirimos y en esta ocasión es un regalo. ¡Un regalo! Y bueno, continuando con lo que hay en esta bolsa, pues vamos a empezar a sacar una figura de Carnage. Una figura de Carnage. Otro Carnage diferente a este. Y bueno, pues en ese mismo lugar compramos al Anti-Venom. Por aquí están las tres figuras haciendo el trío perfecto de esta serie de figuras de juguetes bootleg. Y bueno, continuando con lo que hay en esta bolsa, por aquí podemos ver que hay uno, dos y tres cazafantasmas. Tres cazafantasmas que, bueno, pues llegan el día de hoy al Frankie Kubil. Ojalá y ahora sí pueda ser mi colección de ellos porque la banda nos los ha estado solicitando y se han tenido que estar yendo. Y bueno, continuando con lo que hay en esta bolsa, vamos a sacar ¡Wow! Un miembro más de la familia Siren Hill. Una maqueta que nos encontramos de esta serie tan famosa que está pegando con todo llamada El Juego del Calamar. Donde vienen los tres personajes rojos y la muñeca. Tú ya tienes la tuya. Una. Y bueno, pues lo último que hay en esta bolsa es otra maqueta más de El Juego del Calamar. Ya no hay nada por aquí. Primera bolsa descartada. Y bueno, pues esto se empieza a poner ¡Jugoso! Vamos con la segunda bolsa de las compras de la semana. Vamos a ver qué hay aquí. A un camarada y amigo en uno de los puestos, en uno de los locales. Y adquirimos esto. Y le mandamos un saludote a Judit y a Gerardo que seguramente estarán viendo este video. Y bueno, pues ahora sí vamos a sacar lo que viene en la segunda bolsa, banda. Espero y también les agrade. Bueno, pues por aquí vamos a sacar la primera figura que es un Massinger Z. Y ahora un personaje de Dragon, Dragon Ball. Continuamos, continuamos y ahora estamos sacando una maquetota del juego del calamar. Una maqueta diferente y algo que me encantó de esta es la tarjeta de presentación que trae por aquí. ¡Wow! Veanla, veanla qué bonita está. Es una maqueta de las finas y además chaparrona. Y bueno, por aquí tenemos una maqueta, otra maquetota grande de la película de Venom Baskarnash y bueno, por ahí también viene Spider-Man. Y recuerden que próximamente se estrenará la nueva película de Spider-Man. ¡Sin retorno a casa! Vayan haciendo las compras de sus souvenirs. ¡Wow! Por aquí acaba de salir un enorme y fabuloso Venom. De estos que traen muchas patas arácnidas en la parte de atrás. ¡Wow! Y también nos trajimos la trilogía de Venom, Carnash y Anti-Venom. Todos, todos el mismo molde, diferente color, pero están fabulosas. Y bueno, pues creo que son todos. Ah no, todavía hay una figura más en esta bolsa y encontramos otro personaje de Dragon, Dragon Ball, el panzón. Y bueno, pues vamos a continuar con la tercera bolsa. Creo que aquí hay puras maquetas, creo que son puras maquetas. Y bueno, vamos a descansarlo aquí y vamos a sacar la primer maqueta. Dólares, dólares, money, money, money. ¿Sí saben de qué se trata? Sí, efectivamente, es una maqueta más del juego del calamar. Y esta maqueta es muy diferente a las ya mostradas. Wow. Esta también cuenta con su tarjeta de presentación y bueno, pues los personajes que trae son cabezones. La maqueta del juego del calamar cabezones. Y bueno, pues mencionar que, bueno, pues se ha vuelto la locura, se ha vuelto la locura esta serie y con ella ha traído infinidad de souvenirs y el mercado del bootleg mexicano, pues ya saben que no puede quedarse atrás y también ha hecho lo propio. Pero también me traje otra, otra maqueta más de estos cabezones por si alguien de la banda que vea este video la solicita, pues ya saben banda que yo realizo envíos a cualquier parte de la República Mexicana y el extranjero. ¿Y qué creen que traigo por aquí banda? ¿Qué creen que hay por aquí? Sí, más personajes de El Juego del Calamar. Una, dos y tres figurotas, los soldados, los soldados de El Juego del Calamar que se están integrando aquí a la colección de Franky, son mis nuevas figuras las cuales pretendo tener aquí en El Franky Cubil como parte de mi colección y como parte de esta serie del Juego del Calamar que me encantó. Guau, ya les haremos revisión correspondiente para verlas más a detalle. Y bueno, pues eso es todo lo que había en esta tercera bolsa. Vamos a continuar banda. Ahora vamos con la mochila de la suerte banda. Todavía nos falta esta mochilota grandototota. Y bueno, pues tenemos que ir ampliando la toma ya que si no, bueno, pues no alcanzan a verse todas las figurotas de esta gran compra que hicimos el día de hoy. y ahora bueno, pues vamos a abrir lo que trae la mochila de la suerte banda. Acompáñenme. Guau, guau, guau. Ya me estoy emocionando con lo que hay en esta gran mochila de la suerte. Guau, por aquí está cabeza de casa este gran personaje que lo habíamos estado esperando banda. Head House, House Head o Head House. Bueno, no sé cómo se pronuncia pero es cabeza de house. Lo que les digo banda, una maqueta más del juego del calamar en una parodia de los Minecraft, Minecraft, Minecraft. Y bueno, pues aquí su amigo Frankie no se podía quedar sin su maqueta de terror de los Creepypastas y próximamente se irá hasta Baja California y yo no quería quedarme sin mi maqueta por eso es que nos trajimos una más. Y bueno, pues seguimos comprando figuras de Jimón, Jimón, personajes más, más pintacheros, más antañitos porque también hay un camarada que nos lo solicita y bueno, pues yo con gusto se los acerco más hasta su destino. Cuaca, cuaca, cuaca. ¿Y qué creen, banda? Me encontré una de Among Us pero en la versión El Juego del Calamar. Ja, 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 ja. Qué divertido, la verdad, qué divertido cuando la vi porque bueno, estos personajes de los Among Us los utilizan para hacer varias parodias y esta no es la excepción. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, me acabo de encontrar una nueva figura de Venom, una versión diferente a todas las que ya han pasado por aquí por el Franky Cubill. Wow, la verdad, tiene lo suyo esta figura así que bueno, por eso la adquirimos y ya le haremos su revisión. Y bueno, pues todavía hay cosas en la mochila de la suerte. Ta, 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 una maquetota, doble, doble, doble de estos personajes de Spider-Man. Por aquí viene, por aquí está Carnage, el Doctor Misterio, el Hombre de Arena y más abajo podemos ver a Spider-Man, a Venom y al Duende Verde. Esta es una maqueta doble. Trae seis personajes de Spider-Man. Wow, wow, wow. Y no podía faltar una pieza de Venom, de estas, de las finas, de las chulas que bueno, pues compramos por tercera vez porque no nos hemos podido quedar con la nuestra. Aquí en el Franky Cubill han tenido que partir, pero bueno, yo estoy feliz porque la banda cada vez me busca más para que yo les realice algunos envíos y yo con gusto lo hago. También así, bueno, pues llegó el Venom nuevamente, este Venom de los finos, de los chidos que ha pasado por aquí dos veces más, pero bueno, pues no nos hemos quedado con nuestra pieza y ojalá y esta sea la chida. También así, una pieza que no puede faltar en las compras es Malvavisco o aquí le decimos Michelin de los cazafantasmas. Ha pasado y ha pasado y ha pasado y hasta ahorita no podemos quedarnos con nuestra pieza. Ojalá y esta se quede aquí en el Franky Cubill. Bueno, creo que todavía hay cositas, todavía hay cositas aquí en la mochila de la suerte. por aquí un Anti-Venom más, un Anti-Venom más hay por aquí, una figura más de Dragon Ball, esta que traen las gabardinas, otra de Dragon Ball con gabardina y ahora sí es todo lo de la mochila de la suerte. Y bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro, banda. Esta pieza la había estado dejando hasta el final para que la viéramos aquí en este momento y la voy a sacar. ¿Qué creen que sea, banda? Una figurota, una piecesota de Meca-Goxila tipo Playmate. Enorme, enorme la pieza. Véanla nada más. No olviden que le haremos su revisión y esténse al pendiente para ver, para que ustedes vean la magnitud del tamaño de esta figura de Meca-Goxila y con esta damos por terminado lo que traíamos en nuestras bolsas. Y ahora, banda, pues vamos a contar cuántas piezas individuales trajimos el día de hoy y cuántas maquetas también llegaron aquí al Franky Cubín. Y bueno, banda, ya que separamos las piezas individuales de las maquetas, ahora vamos a empezar a contarlas. Yo creo que en esta ocasión vamos a empezar con las maquetas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Diez maquetotas. Ahora vamos con las figuras individuales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, y veintisiete figurotas individuales en esta ocasión. Y bueno banda, pues esperemos que este pequeño y corto video sea de su agrado. Y bueno, pues no olviden bandita que les podemos hacer envíos a cualquier parte de la República Mexicana y también al extranjero. Para ello, solo basta con ir a mi página de Facebook llamada Frankenstein Chacharas y más. Y bueno, pues recordar que si no te has suscrito, suscríbete al canal, dale like, comparte para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda, que tu amigo Frankenstein te quiere ver triunfar. Y bueno, si notaron algo bandita, que en esta ocasión no trajimos ningún Five Nuts at Freddy's, hasta este momento me doy cuenta. La verdad, me engolociné con las demás figuras y se me olvidaron los Five Nuts at Freddy's. Pero pronto, pronto regresaremos por más. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!